Bueno, en la parejita vallenata hay una nota importante, la dinastía Durán, bueno, conocidos como Miguel Durán el Viejo, Miguel Durán el Junior, otros hermanos artistas y José Luis Durán. Para este Día de las Madres, una serenata virtual al mejor video. Será premiado el video donde usted de pronto esté allí parrandeando, esté gozando, bailando, cualquiera de las canciones de la dinastía Durán, entre ellas, Palomita Serrana, La Cantina de la Viuda, Mi Sufrimiento y entre otras canciones buenas a todos los seguidores del gran José Luis Durán y toda la dinastía Durán, serán premiados con una serenata virtual para el Día de las Madres. Portial saludo a este gran artista que viene tomando fuerza, José Luis Durán, de la dinastía Durán. Así que ya lo saben, el mejor video, el mejor video que llegue al Guasá del artista, será recompensado con una serenata virtual, así lo está anunciando el artista de la generación de los Duranes, de los duranistas. Ya lo saben los duranistas, se viene José Luis Durán, con una serenata virtual para cualquiera persona que envíe un video donde estén gozando, disfrutándose, bailando una de las canciones, como lo mencionamos, ya sea de Miguel Junior, de Miguel el Viejo, de José Luis y de cualquier tema de la dinastía Durán. Hasta ahora nosotros estamos presentando La Parejita Vallenata, dos canciones de un mismo artista, Palomita Serrana. Y seguidamente estaremos escuchando La Cantina de la Viuda. Bienvenidos mis amigos a La Parejita Vallenata de Digital Estéreo. Escuchas La Parejita Vallenata en la emisora de Todos los Tiempos. Así que ya lo saben todos los duranistas, serenata virtual para el Día de las Madres, el mejor video enviado, el video que más aceptación tenga, será el que se estará llevando el premio. Así lo ha dicho el artista José Luis Durán. ¡Gracias!